Como olvidarte si haces aquí Y no mirar si estás enfrente de mi Caso ya no es obvio lo que siento por ti Como olvidarte si haces aquí Y no mirar si estás enfrente de mi Caso ya no es obvio lo que siento por ti Te quiero y oh, niña carinda, eres mi anhelo Te quiero y oh, yo por tenerte te daré el cielo Te quiero y oh, niña carinda, eres mi anhelo Te quiero y oh ¿Cuánto no daría yo mujer por haber cambiado? Caso no es hasta luego por mi que amo Y decir lo que debías haber dicho en ese momento No esperar hasta que quemaras en mi pensamiento Y ahora ya no sé si tú me querrás El tiempo pasó y no te pude olvidar Le veo de nuevo por ahí pasar Mi corazón date más fuerte y te quiere amar Te quiero y oh, niña carinda, eres mi anhelo Te quiero y oh, niña carinda, eres mi anhelo Te quiero y oh Quiero yo expresarte lo que siento por ti Cuando voy a acercarme Que no sé qué decir Pero sé que en el fondo Tú te mueres por mí Pero sé que muy pronto Volverás junto a mí Y ahora sí, te amaré Para siempre mujer Y será como ayer Que tú me amabas también Te quiero y oh, niña carinda, eres mi anhelo Te quiero y oh, yo por tenerte te daré el cielo Te quiero y oh, niña carinda, eres mi anhelo Te quiero y oh, niña carinda, eres mi anhelo Um, niña carasó, niña carinda, eres mi anhelo Se presenta, un dragón, desde aquí, estudio Mosky, el alquilista musical, la leyenda, yo, el dragón, ahora sí Se presenta, un dragón, desde aquí, estudio